¡Hola Corazones! En esta ocasión vamos a tejer estas hojas que yo las conozco como hojas de roble pueden ser complemento para nuestras bellotas que ya habíamos hecho el video pasado hacemos un conjunto y las podemos adornar y poner así nuestra guía con sus respectivas hojas de otoño o como adorno para nuestras calabazas o complemento vamos a tejerlas los colores que se utilizan por lo general son amarillos colores ocres y verdes secos en este caso ya tejí en amarillo y en verde militar o verde seco vamos a tejer en color cedron y lo primero que vamos a hacer es tejer 15 cadenas los cadenitos son como siempre lo hacemos nudo corredizo y vamos a tejer 15 cadenas una vez que tejimos ya los 15 cadenas vamos a comenzar a tejer una vuelta para acá es decir, esta parte con puntos altos por lo tanto esta sería la 15 este es el 14 tomamos nuestra hebra y voy a en el número 13 en la cadena número 13 voy a enlazar y voy a hacer puntos altos o macizos no se preocupe no apretarlo sobre todo en el primer punto y así voy a seguir toda la vuelta recuerden cuando tejemos tomamos la mitad de la cadenita y vamos a ir tejiendo los 13 puntos restantes porque cuando comenzamos en el 3 entonces nos vamos a ir 12 hasta llegar a la punta y vamos a ir tejiendo puro macizo o punto alto una vez que ya hayamos tejido estos 13 puntos de medios de medios puntos ahora de puntos altos vamos a tejer 4 puntos en el costado y nos vamos a ir hacia la parte de abajo es decir donde tejimos donde están las cadenitas inicialmente nos vamos a ir tejiendo de este lado entonces vamos a tejer 4 puntos en el costado y va 1 y van 3 y 4 bueno el cuarto sería aquí donde sería la primera cadena ay que no se le safe y vamos a hacer el primer medio punto y vamos a comenzar a hacer la secuencia para realizar lo que es la hojita la secuencia es muy importante primero bastamos vamos a hacer un medio punto después vamos a hacer un macizo o punto alto y el siguiente punto va a ser un punto alto doble como lo hacemos sacamos 1 2 y donde vamos a poner el punto es hacemos 1 2 que no se le safe y 3 y hacemos 1 y bajamos y en el siguiente punto hacemos un medio punto la cadena lo que nos ayuda es a bajar y que no nos quede todo esto fruncido y volvemos a hacer otro medio punto bueno ya hicimos el medio punto hicimos un punto alto y vamos a hacer otro punto alto doble de hecho vamos a hacer dos aquí hicimos uno aquí vamos a hacer dos y volvemos a hacer una dos cadenitas y bajamos al siguiente punto y hacemos otra vez un medio punto un macizo o punto alto y vamos a hacer tres ahora sí tres puntos altos dobles una vez terminados volvemos a hacer dos cadenitas uno dos y hacemos aquí un medio punto si se fijaron la secuencia nos ayuda a hacer una parte chiquita mediana y grande y vamos a hacer lo mismo de este lado haciendo lo mismo en espejo y en reversa por eso es muy importante que tengan en cuenta recuerden que hicimos tres tres puntos altos dobles un punto alto un medio punto las cadenitas que son importantes dos puntos altos dobles un medio un alto un punto alto un medio punto un punto alto dos cadenitas más el punto alto un punto alto y el medio punto y vamos a hacer lo mismo pero en reversa entonces aquí comenzamos aquí va el punto el medio punto vamos a hacer otro porque esto correspondería el primero que hicimos acá y vamos a hacer la cadenita uno dos y hacemos los tres puntos altos dobles ok aquí yo ya hice el punto alto y el medio punto termine los tres puntos altos dobles y aquí voy a volver a hacer otras dos cadenitas porque recuerden que es lo que hacemos para poder bajar de este lado y vamos a hacer los dos puntos altos dobles aquí estoy haciendo el macizo o punto alto y inmediatamente hago el medio punto y una vez terminando el medio punto hago otras dos cadenitas para poder hacer el punto alto bueno es un punto alto doble que lleva el último pétalo equivalente al primero sabes que por ejemplo aquí la cadenita quedó muy grande y me regreso están las dos cadenas y ahí hice el punto alto y vamos a hacer el medio punto y ya terminaríamos por lo menos lo que es el centro y nada más faltaría la patita si se fijan si lo hacen correctamente deben quedar en la misma posición de un lado que de otro y aquí vamos a hacer otro punto aquí faltaría uno, dos, uno y dos más bueno uno otro para llegar a la parte central y ahora sí en esta parte central así hacemos un medio punto pero vamos a hacer siete cadenitas ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a tejer medios puntos este no lo tejo me voy al sexto este sería el 7, 6 en el quinto y voy a tejer cinco medios puntos uno, dos, tres, cuatro y el quinto lo voy a tejer aquí en la base para poder cerrar y aquí simplemente vamos a cortar nuestra hebra porque ya sería todo cortamos y esta hebra vamos a ocultarla dentro del tejido y aquí bueno yo solo hacerles un nudo porque me gusta que quede muy asegurado muy seguro el tejido aseguro y simplemente ya corto al ras y ya estaría lista nuestra hojita de roble que puede acompañar nuestras decoraciones de otoño o incluso para algunas decoraciones como la calabaza podemos ponerle tanto la verde como la ocra en conjunto con nuestra bellota para hacer ya un adorno un poquito más complejo o incluso para complemento de algún otro tipo de decoración o de amigurumi o algún otro tipo de tejido espero que les haya gustado el video y recuerden que si les gustó denle like y suscríbanse y si ya estáis suscribiendo dan un click en la campana de notificaciones nos vemos para la próxima bye bye y